Una mujer que aún es una niña Amo su inocencia, amo sus errores Soy su primer novio, su primer amor Amo su inocencia, amo sus errores Soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Amo su inocencia, amo sus errores Soy su primer novio, su primer amor